Gloria, gloria, gloria a nuestro Dios, Dios les bendiga amigos hermanos que están en sintonía aquí en Postreros Tiempos, les damos gracias a Dios por un día más lleno de su misericordia les damos gracias a nuestro Padre Celestial, estamos en vivo y en directo transmitiendo en este momento en los teléfonos nos encontramos con el Pastor Hermano en Cristo y Pastor Presidente de Capellanía Gloria a nuestro Padre Amado, a nuestro Hermano en Cristo Santos Pérez Junior y estaremos compartiendo y haciéndole unas preguntas de lo que se trata ser capellán Dios le bendiga Pastor Amén, Dios le bendiga, buenas tardes a todos Amén, Gloria a nuestro Padre Celestial Hermano que me está escuchando a través de la radio, a través de la internet Gloria a nuestro Dios, es bueno que usted esté escuchando en este día para que alguna pregunta que usted tenga bendito el nombre del Señor sea contestada en esta noche desea usted, esto es algo serio, algo serio ser capellán es un misionero, es un llamado también de parte de Dios esto no es solamente para cualquier persona que sienta, tú me entiendes, esto es un llamado Gloria a nuestro Padre Celestial, como lo es pastorado, como lo es evangelista es un llamado de parte de Dios, bendito el nombre del Señor, es algo muy serio Gloria a Dios, Pastor Amén estamos aquí, queremos contestarle al pueblo y nosotros tenemos varias preguntas bendito el nombre del Señor sobre lo que es ser un capellán y nuestra primera pregunta es que las básicas, describir el concepto del capellán una descripción El concepto capellán es un título que fue creado básicamente en el 316 después de Cristo a través de un mito ahí que pusieron pero es reconocido por el gobierno y por las entidades como una persona ya que da trato o cuidado pastoral una persona seria, una persona con fundamentos la palabra, consejos o sea, como usted dijo al principio es algo muy serio no es simplemente decir, soy capellán, tomar un certificado y decir eso es todo no, tiene que haber una preparación para que uno pueda entender los procedimientos no solamente que quieran las instituciones como el hospital, las cárceles y otras cosas más pero ese concepto ha venido por muchos años pero comenzó en España y en España después que se fue anulado por un tiempo ese concepto volvió uno de los cleros lo tomó y lo revivió otra vez y se lanzó en estos días nosotros usamos eso ¿por qué? porque en estos tiempos se le están cerrando las puertas a muchos a los ministros y en el 2004 que fue cuando comenzamos esta organización Dios nos ha permitido todavía mantener los lugares entrar a los sitios simplemente porque por el nombre de capellán he tenido varias experiencias que en algún ratito le vamos a explicar una experiencia que hemos tenido incluyendo en otros estados pero el concepto capellán es algo muy serio es como cuando ven a un reverendo ellos le dicen reverendo ellos dicen un pastor ellos ven a una persona ya con preparación una persona fundamentada Amén, amén es algo serio hermano esto no es para tener una placa y guardarla en la gaveta el certificado también es una bendición quien quiere ser capellán usted tiene que tener también bendito el nombre del Señor requisito ser una persona seria bendito el nombre del Señor y de buen testimonio Hermano Amén Gloria a nuestro Padre amado el pueblo que me escucha las alabanzas salen automáticamente Gloria a nuestro Padre amado segunda pregunta ¿qué es un capellán? ¿qué hace un capellán? ¿cómo ayuda al ministro la congregación o a la ciudad? Bueno el capellán ya es vuelvo y digo ese es el puente de la comunidad a la iglesia ¿por qué? porque el pastor tiene su su trabajo y aún a veces el pastor también es capellán porque yo soy pastor y soy capellán eso no me detiene pero eso me ha ayudado mucho a hacer alianza con el gobierno o sea no soy aliado a ellos porque es imposible son una asociación civil la única asociación federal o capellaría federal que se reconoce está bajo lo que se llama el ordinariato castrense y eso es una ley establecida por el Vaticano firmada en los Estados Unidos y otros países y esa es la por esa es la razón que nosotros vemos que en las cárceles en los hospitales siempre han tenido lo que es un capellán católico ¿por qué? porque eso es ley entonces si alguien viene le dice mira nosotros somos federales o somos aliados o el gobierno eso no eso no es cierto somos una civil porque todos vamos bajo el concepto de que como yo le dice religión y como vamos bajo religión pues entonces somos reconocidos como una entidad eclesiástica ahora el capellán es una persona y repito da un consejo da cuidado pastoral me explico el capellán va a buscar la necesidad donde está a la necesidad no esperamos que la gente llegue a la iglesia a buscar la ayuda no esperamos que nos llame nosotros lanzamos y vamos a brindarle que la palabra de aliento es palabra de sabiduría afirmarle darle confianza en el libro de todo el novio decía que cuando estaban en la guerra el sacerdote se ponía de pies y alientaba al grupo diciéndole como que no se amedrentes no tengan miedo y ese es nuestro trabajo darle confianza al pueblo de que Dios está con nosotros y hemos trabajado de esa manera y ha sido de gran bendición así que el capellán tiene que ser una persona que está lista y como usted dijo muy muy serio esto es algo serio esto no es eso es por eso que tenemos unos requisitos en nuestra asociación que aquí no entra ninguna persona a menos que no tenga la firma de su pastor porque quien conoce a su oveja no es que su pastor y por eso es que nosotros hemos que estar listos para hacer cualquier función trabajo en misioneros somos misioneros porque volvemos y decimos nosotros lo lanzamos a donde está la necesidad la suprimos como la palabra nos ha puesto eso es nuestro debe servir a la comunidad amén gloria a Dios así vemos también los policías los policías están sirviéndole a la comunidad los policías lamentamos mucho verdad lo que ha sucedido aquí en Boston el estado de Boston Massachusetts ha perdido unos bomberos bendito en nombre de Jesucristo la cual nosotros pues lamentamos mucho ellos están sirviéndole al pueblo y nosotros estamos en una manera sirviéndole al pueblo espiritualmente y materialmente o sea vamos a un paso mucho más alto del que el mundo está haciéndolo gloria a Dios varón como usted dice quien conoce su oveja sino el pastor pero que esto es algo algo muy serio la persona que va a ser capellán tiene que estar tener buen testimonio tiene que estar al día bendito en nombre del señor ahora quien certifica a las personas para que puedan ser capellanes bueno cada asociación o cada organización religiosa tiene que estar incorporada legalmente para tener un fundamento eclesiástico y gubernamental cuando estamos certificados y hay una preparación nosotros como como capellanía es civil somos civil nosotros hacemos una preparación a través de clases y cursos esos cursos nosotros le educamos lo que es el trato de las personas carácteres diferentes el consejo pastoral le mostramos como son los procedimientos los hospitales las cárceles en la calle el testimonio nuestra conducta los procedimientos en todo lo que es con el pueblo porque porque somos embajadores de cambio como embajadores la gente nos va a mirar y a través de nosotros muchos pueden llegar al señor ¿por qué? porque ahora nosotros como capellanes por ejemplo voy a dar un ejemplo hace poco fui al hospital a ver una una familia cuando llegué me presenté como pastor no me dejaron entrada entonces fui al carro y busqué mi credencial de capellanes inmediatamente que le enseñé la seguridad le dije mire soy capellanes y vengo a visitar a tantas personas perdón ellos me exportaron directamente a sala de emergencia y pude entrar a todos los lugares con esas personas ¿por qué? porque ellos estiman eso como algo grande ellos respeto entonces no solamente eso mientras estamos ahí había un un incidente que pasó con una familia hispana el jefe de la policía me reconoció él me conoce y me dice pasa aquí ayuda necesito su ayuda ahí fue cuando me activé como capellán y comencé a darle la ayuda traté de aconsejar a la familia que esposa que en capellán también ayudamos asistimos fuera de visión para nosotros que nos dieron esa oportunidad simplemente porque soy capellán no significa que el gobierno tiene que dejarme hacer lo que yo quiera yo tengo que regirme por leyes protocolos pautas que ellos tienen y su reglamento tenemos que seguir al 10 de la letra para mantener nuestro testimonio no solamente como representante del evangelio pero como ministro del señor amén gloria nuestro padre celestial otra de las preguntas que tenemos aquí vía aquí en el papel el certificado de capellanía tiene que estar certificado por el estado no eso es clasístico eso no tiene que ver nada con el estado ahora si fuera un certificado de ministro ordenado ya uno tiene que ponerlo con el secretario de estado para reconocimiento y eso se hace a través de la asociación ahora como se puede hacer eso tiene que estar organizado legalmente y tener base para poder presentar cosas no es solamente hacer un certificado y decir el estado no se lo va a asignar ellos lo que piden es para los ministros ordenados no para el capellan amén después que una persona coge las clases de capellan y algo pasa entre la asociación y esta persona algún inconveniente la asociación puede revolcarle la licencia y pedirle las placas de regreso a los que están en la asociación absolutamente absolutamente estamos dando la cobertura bajo nuestro nombre todo lo que lleva el nombre de nuestra asociación es propiedad de la asociación por ejemplo las placas tienen su nombre que dice Latinoamérica en Chápolis esas placas si una persona por alguna razón un pecado o decide salir de la asociación tiene que devolver esa placas porque ya son propiedad protegida no solamente por ley estatal porque ya son trademarks lo que llaman trademarks marca de no se como dice no trademarks y es copyright ellos tienen que devolver ese material para atrás ok a la vez que salen de la organización de donde estaban absolutamente otra cosa otra pregunta perdón viene ¿cómo se identifica una persona como capellán? bueno nosotros voy a hablar de nosotros nosotros para identificarnos tenemos una credencial con fotos tiene lo que es la la información de la asociación tiene su su título como capellán tiene fecha de expiración y también tiene los números del secretario de estado para que ellos vean que hay un fundamento legal y cuando estamos a identificarnos en muchas pacas tienen las placas nosotros tenemos una placa muy bonita muy preciosa es hermosa pero esa no es la que me identifica a mi porque una placa la puedo comprar cualquiera pero una identificación es la que me da identidad y con esa identidad yo me identifico cuando vamos a la cárcel por ejemplo tienen procedimientos aunque sea capellán y haya cogido todas las clases que haya cogido tienes que pasar con un curso que ellos dan y entonces ellos te reconocen como que capellán voluntario voluntario y eso es lo que somos capellán es voluntario estamos haciendo un trabajo voluntario como dice la palabra por gracias a lo que hemos recibido estamos dando y por amor por amor a la salva a la vida pero siempre nos identificamos con nuestras placas a veces nosotros tenemos lo que son las t-shirts las camisetas que dice que las usamos en las calles y eso es para identificarnos ahora tenemos el uniforme formal que lo usamos para los servicios para eventos especiales eso es para ya también alguna funeraria boda lo que sea pero ya eso es formal pero nos identificamos con nuestras credenciales hemos visto las fotos y muy bien que se ven parece de verdad que esto es algo bien serio aquí cualquier hermano no puede ser capellán esto es un llamado a personas serias esto no son esto no es para los charlatanes esto es para los capellanes amén y eso es correcto eso es correcto esto no es para todo el mundo primero que y segundo las palabras que usted dijo en principio la placa no es para tenerla tirada en una gaveta y una credencial simplemente decir soy capellán eso no es para eso uno tiene que tener un llamado ¿para qué? para servir tiene que tener un llamado una pasión tiene que tener el fuego para irse a las calles y mire tener experiencia con esta gente cara a cara no es sentado y decir ah yo soy capellán no ¿qué estás haciendo para decir que soy capellán? yo he experimentado cosas tremendas en la calle un abrazo un abrazo le ha sacado las lágrimas a una persona un pedazo de pan un jacket una cobija ha cambiado vidas ha cambiado vidas hemos tenido hasta hombres visitar cuando estaban los hombres los borrachos los visitaban ¿por qué? porque ellos ven la seriedad ellos ven el amor la iglesia muestra a través de esto gloria a dios amén ¿cuáles son las cualidades? ¿cuáles son las cualidades que debe tener una persona? amén ¿me oye? ¿cuáles son las cualidades que debe tener una persona? bueno primero sobre todo tiene que tener un buen testimonio tener una persona sólida una persona vertical una persona que es respetado en la comunidad como en la iglesia y por su familia segundo una persona que tiene que tener preparación a través de una asociación que le va a dar una buena enseñanza tiene que estar sometiéndose en su iglesia en todo cuando digo en todo estoy hablando de asistencia estoy hablando digamos ofrenda estamos hablando de este testimonio dentro de la congregación que no todo el mundo puede entrar por eso es que a veces muchas campeonías se levantan porque como son unos desordenados entonces ellos quieren hacer las cosas como sean y entonces como no pueden entrar a una feria pues se levantan las de ellos propias entonces ahí es donde viene el problema entonces estas pequeñas células de capellanía que se están levantando lo que están haciendo es una imagen aquellas asociaciones que están haciendo las cosas correctas legal moral y espiritualmente amén amén hemos visto hermano pastor por los medios bendito el nombre del señor que no sé si hay una persona por ahí este este segmento de y estas esta entrevista es porque nos hemos dado cuenta que hay una persona certificando a personas y sin saber testimonio sin saber quiénes son o sea está dando placas cuando hay un hay un presidente o una fundación que está dando capellanía a todo el mundo abiertamente esto es algo que se puede hacer o es algo que que se puede tomar a cuenta eso es una cosa que yo tomaría a cuenta yo personalmente si yo fuera un hermano de la iglesia y desearía ser capellán lo primero que yo buscaría es la seriedad quién es la cabeza de dónde viene la cabeza cuál es su fundamento qué predica entonces una vez que yo consiga quién es la persona que va el dirigente a ver cómo está lo legal no simplemente aceptar porque yo yo cuestionaría si una persona me está dando credenciales y no sabe quién yo soy entonces si me la da a mí se la da cualquiera es como una organización que yo estaba mirando online mucha gente ha recibido credenciales pastorales de esa organización y si el mal es la misma organización que certificó a Lady Gaga certificó a otras personas de la comunidad gay estamos compartiendo con ellos entonces ahí es donde tenemos que poner la línea hasta dónde llegamos si estamos pasando cosas así y estamos simplemente regalando las cosas ya hay un desastre ya yo creo que Dios no está en eso porque creo que Dios es muy ordenado y Dios demanda seriedad en todas las cosas que se hagan algo así lo cuestionaría y aunque para usted regalando lo cuestiono porque no sé cuál es el fundamento quiénes son los integrantes cuál es el propósito solamente tiene números o verdaderamente está buscando el bienestar de la comunidad de la iglesia de los armados pastores vinientos o otros capellanes dinero sí amén el dinero cuando le les revolcan vamos a poner yo estoy con una una organización de capellanes algo sucede entonces ellos me están en menos de dos o tres meses me están pidiendo las placas y entonces ese dinero me lo pueden devolver por algo que sucedió entre ellos allá bueno si es algo que es culpa de la asociación yo creo que la sociedad tiene que responder por eso ahora si es algo que después que se tomaron las clases se le entregaron credenciales se le entregaron todo lo que necesitaba la persona y la persona ya vamos a decir que toma las clases hoy y ya pasaron mañana se quiere quitar ya ese dinero no se le puede reembolsar porque ya se le ordenó la placa se le ordenó todo se le dio todo el servicio se le dio cobertura ahora yo he tomado una lección ya entonces no puedo devolver el dinero y eso es una de las de la de la institución que yo les pongo en la aplicación para que no hagan sorpresas ellos entienden eso ahora si es culpa de la asociación si nosotros le devolvamos el dinero seguramente ¿qué tiempo tengo que tomar las clases para la capellanía? ok nosotros nuestra asociación nosotros damos 16 horas de clases y damos los tópicos que hablé anteriormente que son de 9 a 10 tópicos 16 horas pero ¿por qué 16 horas? lo que hacemos es que damos la educación continua me explico cada 3 meses damos una clase o damos un taller y los capellanes se enriquecen con esa información porque si la damos toda junta nos vamos a tomar 5 o 6 meses que es básicamente lo normal en lo que es un curso de capellanía a veces hasta 8 meses un año pero nosotros lo hacemos 16 horas para empezarlos y después poco a poco le vamos dando enriquecimiento a través de los estudios del tiempo sí amén he visto como yo bueno los he seguido de cerca a usted también al pastor William Nelson López que cuando tienen esas reuniones de capellanes que muchos pues responden todos los capellanes responden y dicen presente a esas reuniones que ustedes hacen los estamos siguiéndose de cerca créeme gloria a nuestro padre celestial cuánto tiempo duran las clases ya eso la contestamos cuántas cuántas clases son esas la podemos brincar cuánto cuánto sabemos que estamos listos para ser capellanes después de cada clase nosotros damos un examen gracias a Dios que ahora tenemos el pulso online y aún online que a veces no vemos las personas siempre ahora recibimos lo que son las aplicaciones una vez que esté todo el día entonces nosotros contactamos los pastores y verificamos toda esa información tan segura que la persona en quien dice una vez que los pastores los confirmen pues ya entonces ellos toman los examen una vez que tomen los examen y los estamos dando a nosotros de que ellos están listos tienen el concepto lo que es una asociación de capellanes lo que es un capellán y los procedimientos ahora todos saben tienen que pasarlo con 65 para poder pasar si no pasa pues entonces volvemos a darle hasta que pase hasta que ellos puedan agarrar el concepto Amén ¿Puede hablarme un poco de usted las experiencias como capellán? ¿Testimonio? A ver seguro que sí mire yo fui policía en la ciudad de Boston de 19 años y casi 20 después de la policía entre los que estamos en la capellanía en el ministerio pastoral he tenido muchas experiencias tuvimos una bendición muy grande en la República de Paramá donde ayer tuvimos por primera vez entramos y pudimos reunir a todos los pastores bueno yo digo son son líos porque eso nosotros lo tenemos en poder para eso son líos nada más y podemos reunir más de 263 pastores que muchos la mayoría de ellos eran capellanes de nuestra asociación ahora están todavía allá en Colombia perdón en Colombia también tenemos capellanes en México trabajando en estos momentos tenemos capellanes en Costa Rica en estos momentos y estamos trabajando aquí en los Estados Unidos hemos tenido grandes experiencias le voy a explicar una experiencia que tuvieron unas hermanitas en California que ellas estaban haciendo trabajo en la calle y mientras están orando por unas personas llega la policía general lo que se llama la inmigración la policía general llega y las detiene ellas por tanto que eran capellanes que eran ciudadanas no les importó las arrestaron y se las llevaron a Tijuana, México una vez en Tijuana, México las encerraron y las tuvieron encerradas por dos semanas y media ellas no entendían por qué estaban encerradas y no sabían que Dios había permitido eso después de dos semanas ellos le dicen ustedes son americanas o se pueden ir las llevan hasta la frontera la frontera de la familia las conectan y llegan y identifican pero ¿qué pasó? a través de esa experiencia ellos pudieron levantar una iglesia dentro en dos semanas y media levantar una iglesia dentro de la cárcel donde 25 hermanas se convirtieron al Señor y eso a veces no entendemos lo que Dios hace a través de esto igual que en Washington en Seattle, Washington teníamos un hermano allá que dormía debajo de los puentes él y su hijo en drogas estaban en el omiso y llevaban años debajo de un puente un capellán que ahora es sargento de nuestra asociación él fue abajo de ese puente comenzó a darle sus comiditas sus soplitas y cositas hasta el punto que se lo ganó se lo ganó para el Señor se convirtió él su hijo y hoy ellos son capellares también haciendo lo que recibieron ahora lo están dando también para adelante y ha sido una bendición hemos visto tantas cosas preciosas a través de la asociación en la ciudad de Nubes en Massachusetts donde está nuestro vicepresidente Carlos Torres lo mismo Carlos Torres ha sido una gran victoria la ciudad nos ha abrazado trabajamos directamente mano a mano con el alcalde de la ciudad con el jefe de la policía hasta el punto de que nuestros capellanes los miércoles sale un capellán con un policía a las calles y van a los lugares donde hay más problemas y el policía se mantiene en su distancia mientras el capellán se acerca y hace el puente entre el policía y la comunidad y ahí se acercan un poquito y entonces el policía comienza a hablar con la persona en la calle o el miembro de la comunidad y así es que se están abriendo las puertas al punto que nos dieron la bendición de que nuestro vicepresidente él dice no fui a la escuela para la maestría y estoy dando clases en las escuelas públicas le di algunos unos espacios en las escuelas públicas porque él y varios capellanes le dan clases a los niños del abuso de droga y eso ha sido otra bendición ellos dan comida en las escuelas le han abierto los brazos lo que ellos deseen y así es que estamos trabajando en otros lugares lo mismo con la policía no es que estamos afiliados a ellos porque le voy a declarar eso no es mentira he visto que dicen ah que yo estoy afiliado a la policía eso es mentira nosotros no somos afiliados nosotros somos voluntarios y le ayudamos y asistimos a la policía pero no somos afiliados a ninguna entidad gubernamental ¿por qué razón? porque nosotros los únicos que se pueden afiliar legalmente a una entidad gubernamental tiene que estar bajo el generato castrense y son los católicos gracias otra de las preguntas nos están escuchando allá en Argentina los hermanos están bien interesados escuchando en esta hora le damos gracias a Dios un capellán puede arrestar a una persona hacer como un arresto civil no bueno un arresto civil no puede ser cualquier ciudadano pero como capellán nosotros no podemos estar arrestando a nadie no somos policías no somos agentes y somos brazos de la policía el certificado de capellanía tiene que estar o sea certificado por el estado no eso no eso es algo ecraciético ok otra de las preguntas que tenemos aquí hay que hacer algún juramento en la corte como capellán no vuelvo y digo otra vez esto es algo ecraciético no tenemos que hacer nada no tenemos nada que ver con la corte amén alguna otra pregunta con FEMA ok ahora la entendí con FEMA trabajan con pregunta dime Maclaudio de Argentina pregunta que si trabajan con FEMA Maclaudio de Argentina pregunta que si los capellanes trabajan con FEMA cuando hay desastres naturales si si ahí tenemos lo que se llaman los equipos de desastre que nosotros como una sociedad internacional con Panamá y nuestro grupo estamos levantando un grupo preparado con todos los equipos ahora en los Estados Unidos hay unos programas también donde uno va si hay un desastre ellos los equipan a nosotros los preparan los educan pero en estos países nosotros lo que hacemos es que tratamos de levantar un grupo de 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 rescate para que para la comunidad también nos esforzamos el desarrollo humano en los países de centro y sudamérica que estamos trabajando duro con ellos pero si nosotros si levantamos un grupo buscamos los equipos y buscamos la preparación de la de la de la civil del país porque en Panamá se me olvida el nombre de la de la organización es una organización civil que prepara a los capellanes para para esos eventos amén otra pregunta el capellán internacional tiene más derecho o más opciones que el capellán estatal no bueno eso es más que cuando cuando estamos una asociación estatal se mantiene en el estado pero una vez que cruza fronteras de los estados unidos con otras fronteras ya se convierte internacional lo que pasa en el internacional como en Panamá nosotros hemos lo que se llama la personería jurídica estamos legalmente establecidos en Panamá porque porque esa es la que nos da fundamento nosotros hemos tenido una victoria tan grande aún con nuestros pastores ministros de la capellanía que hemos tenido el privilegio de traernos a los estados unidos porque con lo legal la seriedad ellos ven ellos leen escuchan ellos hacen todas investigaciones antes de hacer todas esas cosas pero que pasa cuando hay un fundamento legal porque en eso me tiene un focal es la fundación legal espiritual ya la tenemos porque tenemos que ir a predicar el evangelio esa la tenemos pero es perrenal cuando estamos bien centrados legalmente nosotros nosotros vamos a adquirir el respeto del gobierno nos van a ayudar ellos van a ver cómo nosotros trabajamos y tenemos que dar aún testimonio a esta gente porque ellos nos verán imagínense como diciendo estos son cristianos vamos a verlo pero si nosotros yo creo que que el internacional tiene un poco más de 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 como pues soltura para trabajarse yo creo que sí háblanos un poco yo sé que llevan 10 años y ahora vemos que le están dando las placas nuevas y hay un hay un límite de estas placas sí esas placas son placas suvenir esas placas son solamente 100 que se van a hacer es una placa especial que vamos a hacer como moderativa para qué para celebrar los 10 años de la resurrección ahora esas esas placas las personas las compran y se es el de ellos esa persona es el de ellos y a la poder la dar la poder regalar como regalo a otra persona eso ya es de ellos eso no tiene que ver nada oficial con la asociación eso es para que solamente un souvenir un souvenir amén y por tres o tiempos puede comprar una absolutamente amén para tenerla aquí bajo llave y también en un cristal para que los hermanos que vengan la vean y así seguimos abriéndole también puertas a ustedes los que están interesados pastor de los que quieran tomar este curso donde y cuándo el curso se puede tomar online vale 250 dólares eso no lo va a encontrar por ahí eso bueno y digo no estamos para hacer lo rico lo que queremos es enriquecer la iglesia darle herramienta a la iglesia pero 250 dólares incluye el uniforme la plata credencial las clases el módulo que es el libro de clases también se lo damos que le damos un buen equipo para que ellos tengan también tienen opciones para las camisetas y otras cositas que tenemos también el curso lo puede tomar online y a veces lo estamos dando en lugares depende si tenemos un buen grupo porque sabemos que los gastos son muchas veces entonces tenemos que estar seguros si hay por lo menos un grupo de 10 personas ya podemos viajar a cualquier estado ir presentando y hacer el trabajo pero si no está en lo que es la clase en que es muy buena varios pastores han tomado y ministros y ellos le dicen que está muy tremenda tiene video tiene preguntas contestas de todo un poquito tiene y se va a gozar amén gloria a dios que bueno hermano pastor santos perez júnior vía telefónica alguna otra pregunta maribel que si tenemos que comunicarnos con el directamente para obtener tenemos alguna página web puede mencionar la página para que así les vamos a poner en la descripción también amén es www.elcapellán.com elcapellán.com ahí va a haber la foto de las misiones que estamos haciendo en México en otros lugares y aún los capellanes han iniciado trabajos en Mexicali en otros lugares en México Oaxaca México y van a ver un poco ahí las fotos son muchas que se van a gozar ahí también pero sí si visita la página www.elcapellán.com ahí usted puede recibir la información ahí está nuestro correo electrónico para que también nos pueda describir si tiene alguna pregunta después del segmento pero de verdad que estamos contentos le damos las gracias por tener los tiempos para conmender a su familia por abrirnos las puertas salvo con una emisora seria una emisora que yo no acepto invitaciones así así me resuelvo mucho pero como sé que es algo serio pues sí acepté la invitación y yo creo que unidos así podemos hacer algo grande para el evangelio amén gloria a nuestro dios le damos gracias al pastor santos perez júnior dios te bendiga siervo amén amén y dios nos bendiga a todos y que la paz de dios y por eso estamos en vivo allá la dirección de tu congregación dónde está localizada déjale saber al pueblo seguro que sí nuestra congregación está localizada en el 115 de la Ricardo es como si fuera Ricardo pero si la ojo Ricardo en Monsacet Blue Island 028 95 nuestro número de teléfono 774 410 1720 repito 774 410 1-0 1-7 2-0 nos pueden llamar y ahí si tienen una pregunta nos pueden llamar tranquilito que yo le voy a contestar lo que es el que amén gloria a nuestro padre celestial es bonito es precioso servirle al señor de corazón y esto lo de capellán hermano amigo que me escucha es algo serio un capellán es un misionero y es un llamado de parte de dios pastor es un placer verdad estamos bien agradecidos con dios primeramente que nos une en estos últimos tiempos para explicarle al pueblo y que tengan una idea más amplia de lo que es ser un capellán es algo serio y es un llamado así que dios te bendiga pastor santos pérez júnior amén y la próxima vez le vamos a llevar fotos y eso para que vean en vivo la foto vean nuestro uniforme nuestro sistema de rango trabajamos un sistema paramilitar con rango de sargento hasta el último arriba ya ustedes saben así que le explicamos un poco más en otra recopación para que ellos vean visualmente lo que es nuestra asociación y va a ser en vivo ellos van a estar aquí desde Rhode Island así que les avisamos ahora con tiempo aquellos que están viéndonos y escuchándonos en vivo o están viendo esta grabación entra a posterotiempo.com manténgase en contacto con nosotros para que no se pierda ese programa amén pastor un placer dios te bendiga grandemente dios bendiga a tu familia a su congregación y adelante en el señor amén amén gloria a nuestro padre celestial nuestro hermano y pastor santos pérez júnior vía telefónica desde un soque Rhode Island y estamos aquí hermano queremos bendito el nombre del señor que usted se conecte y tenga si tiene alguna pregunta que no fue contestada en este día acuérdate vamos a lanzar al aire otro día las preguntas que usted nos deje saber a través de correo electrónico o a través de los chats dios le bendiga grandemente y dios les guarde dice mis maletas me voy al lugar que has preparado para mí cerca de ti cerca de